El titular de Comercio Exterior e Inversión Extranjera dio la bienvenida al vicepresidente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos y los ejecutivos que lo acompañan, y expresó el deseo de que esta visita se sume a los esfuerzos por allanar el camino hacia la normalización de las relaciones bilaterales. Por su parte, Miron Bryant recordó que la Cámara de Comercio de Estados Unidos, desde 1999, viene haciendo esfuerzos para mejorar las relaciones bilaterales y reconoció que les queda por trabajar para cambiar las legislaciones que les impiden hacer negocios con Cuba. Momentos después, quedó instalado el Consejo de Negocios Estados Unidos-Cuba. Este consejo fue constituido el pasado 25 de septiembre en Washington. Participa una representación de los directivos de empresas y corporaciones estadounidenses que asisten a la 33 edición de la Feria Internacional de La Habana. Decirles que esta feria en que ustedes van a participar, pues es la feria más grande que ha organizado Cuba en toda la historia de esta feria. Orlando Hernández Guillén, presidente de la Cámara de Comercio de Cuba, manifestó su satisfacción por la amplia composición de la delegación estadounidense y dijo que se interpreta como expresión del interés de casi todo el universo empresarial de Estados Unidos de establecer relaciones económicas con nuestro país. También recordó que es el bloqueo el principal obstáculo. A la reunión del Consejo de Negocios Estados Unidos-Cuba, asisten, entre otras conocidas compañías norteamericanas, la Boeing, Carter Pillar, Fox, Spring y Morgan Stanley. Por la parte cubana, directivos de turismo, salud, transporte, Cuba Petróleo, Energía y Minas, Al Impor y Etexa. Néstor Pardeño, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.